Tendría que haber calentado ¡Ay, ay, ay, pato! ¡Enocmal! ¿Cómo se le ha ido la mira? Un poquito ahí, eh Yo no sé por qué me lo ha matado, le he dado, pero... Mira, mira eso, mira eso, ¡Dios! ¿Qué es eso? Le llevamos poca vida En cuanto a la laguna, la mata Ay, igual no he matado a nadie, tío Me siento un poco inútil ahora mismo, porque no he matado a nadie No sé dónde quieran, no voy a botar ¿Entraron estarías aquí? Sí Es que están decidiendo mucho y... No sabía si botar o no botar ¿Vale? Ay, 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 yo me lejo de aquí A lo mejor con esa puntería buena que tiene, me vuelo en la mocha Vienen otro drone Pero bueno, me estoy cabreando con el maldito drone Aquí hay cepo Qué rico los dos venidos Subida de escalera, esto me lo va a poner un cepo Ahí va Puse Puse ahí Puse ahí Poniendo fusel de nuevo Así me mata Eh me lo has quitado No importa Ahí va ahí voy me estoy dando la Tras al fondo La muevo Eh 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 cae uno en ventana Pero bueno Lo he visto, lo he visto, lo he visto, tranquilo Joder macho La vas a subir Con la escalera va en tras No, está ahí Mierda me ha matado al compañero ¿Pero qué hace? ¿Retrasado? ¿Pero qué hace? ¿Retrasado? Qué bonito Me ha matado al compañero Me ha matado al compañero ¿Qué me quedaban dos de vida coño? La ventana del pasillo había uno Por lo menos Joder Perdóname Queda Twitch, creo Glass abajo Para que marca la cámara Este retrasado coño Mierda de Chris este Que marca la cámara Ya lo han quitado Uno afuera y el Glass está dentro Creo que voy por las escaleras de... ¿De dónde tiraron el fusel? En la de... En la ancha, la otra cadena Lo tienes por ahí ten cuidado ¿Lo has escuchado? Juanito A derecha ¡Ahí va! Bueno, no importa Ay dios Ese cabrón Cómo me voy a matar Me voy a tirar la grana de mierda esa Tenga fe por ahí Como le tenía la cabecita apuntada ahí Macho Es que no debería haber tirado sin saber que estaba yo bobo ahí, ¿sabes? Si es que ahí mismo es en la punta que estoy yo ahí Es que no lo veo lógico Buen trabajo Ya quiero ver el coco Ya creo que hay que ir a reforzando arriba, ahí va el calor Ya que tenerlo reforzando arriba ahí va el calor pero me hace un buen recopilado ella es la ultima creo el jagger se va a sumar eso que esto sumo eso que es la ella o es la el jagger se ha sumado o no? no se ha sumado como no le ha disparado el ceros pero donde esta el jagger? ni puta idea pero tenemos que tener cuidado esta arriba aparece no lo se esta en escalera esta en escalera esta en escalera ah el pulsa ahi la ella al fondo pero que me estaba pegando que? pero bueno pero y este tipo no? no se la 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 y se ha comido el ya dos ayudas que llevo sabe? El señor, ayúdame, voy a llamar. Voy a deduzar al dron delante. Sigue ahí. Pero estoy mirando a ver si sigue ahí. Sigue ahí. Bueno. A ver. Te mirar que. Es que no hay. Ayúdame. Ahí va, carayú. Ahí va, carayúdame. ¿Dónde va, carayúdame? Sí, vó. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí va, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? En la cara lo toco, compañero. En la cara lo toco, compañero. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estoy usando uno atrás Está en la escalera 1 Deja el drone, deja el drone ahí, yo lo veo Sigue el Jäger ahí Está en el rincón Vaya, pero que cabrón es No, vamos a ver una vez, me voy a conocer a ella No, pero no Vamos a ver Sé cómo despertar a la bestia No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene uno por abajo, todos en principal O por lo menos dos Good boy Esto es Panamá. Tienes una vista para el pasillo. ¿Dónde tira ese fusel? Esa se han pongo Se han droneado ya Se han matado Se han matado ¿Qué? Pero bueno ¿Y este tipo por qué me mata si le estoy disparando desde hace tiempo? Está dentro Joder, puede ser guarro Está en recámaras Ahí, ahí, a la derecha, Juanito, ten cuidado ¿Qué va a hacer? ¿Le he disparado antes de entrar? Es que todavía no me lo está perdiendo No me lo creo, macho No me lo creo, macho Se acuerdan que se vuelve loco, macho No me lo creo 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 Chau ¿Qué pasa? Busca en YouTube Rainbow En mayúscula DMNT Así, búscalo Sí Ahora lo vamos jugando Ahora lo vamos jugando Ahora lo vamos a... Ahora lo vamos a... Ahora lo vamos a la hora No hay que... La puta Hala ese... Hala esa... Hala mira ese drone El de cero Voy a entrar con el compañero Podemos entrar por aquí A la escuela Pero por donde Aquí O sea, está ya en la habitación Ay, cubanito Que estás cruzado con el cáncer, macho Joder Encima ni lo hemos matado Me cago en la puta Y ahora me mata a mí Pero bueno, pero esta gente Coño, me cago en la puta Ya que no puedo matar a nadie No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete! 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 para hacer las balas no le entran Rengi todos este que? yo lo salvo, yo lo salvo ten cuidado Panamá, están todos ahi darles la vuelta a este ya lo han matado han matado los ceros, ten cuidado chico bota dron no, no, no bota me veo que hay uno por aqui, no sabes que el campo estoy dentro del campo, se queda tranquilo estoy mirando la cama lo hubiera puesto un poco mejor el el tipo este, pero bueno esta trampilla verdad? oh, esta arriba en la escalera joder que no la he visto es mi hueco, no sabes? mi hueco, no estas a ver? joder para que me asomo? es mi ama, pero no se entra por la trampilla es mi ama joder que bebe que me asomo que me asomo no me tienen ahora formado pero todo esto nada eh, que empate sabes que se ve que bonito eh están teniendo mucha suerte me están dando en la cabeza cada rato Yo me cago en la puta, coño Bueno, no te bañes Bueno, chéganme la camina, hermano, me baño cuando baño No voy a caminar No hay nadie No digas que papá se bañó ¿Cómo tú y yo? El papá se vuelve a bañar, el de higiene, anti-higiene Ok, the biohazard container revealed Vamos para allá y ya Lejamos la vuelta a la manzana The container has been located Mew Tres, cuatro 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 Está en la esquinita, está en la cocina, de menta. Vamos a poner a una puta madre. Perras con píxeles de mierda, macho. Te escuché. No hay uno. Estos mames, estos, y yo no le estoy dando, y a 5 de vida que se ha quedado, pero es el dog. Y yo le inflaba a tirarle, a ese tío. Se me ha tomado con la cabeza. El dog. Están mierda maldísimas. El dog está bien. Pues ya se empareja la cosa. Tiene un cepillo de puerta. Ah, mira, déjame acá. Ah, eh, eh, eh. Lo tienes. Mira. Mira a mí que conexión. Yo no llevo una más caluda. Doctorana. Mayor. Maire. Mira a mi l했는데 la gente tiene una calda. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡ framework!! ¡Ostras seremos! ¡Ostras seremos! ¡Suscríbete! baja y de puta y de puta hay una y la mira y la verdad la vida del macho blanco y de una misma manera en la misma mierda donde estaban Ya no me... Ay, tu me... ¿Dónde está? Rápido Viene por ahí ahora Mira, lo olvidaste muerto ¿Dónde? No Ah, sí, la escalera, creo Ahora Ahí hay un tío, mamá Chico, ¿está abriendo a través de la planta? Ahí hay un tío ¿Por qué? ¡Aquí! Ahí hay un tío, ahí hay un tío Por si acaso Por si acaso Por si acaso